¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? Y que hemos oído decir a nuestros Youtubers favoritos ¿No? Bueno ¡Ay Dios! Los Youtubers favoritos Pero antes quiero entrar con una pequeña recopilación De no noticias que se han contado en torno a Playstation 5 Y que poco a poco Pues se van a ir desmintiendo Para empezar La primera noticia La primera noticia Esta es la más cercana La de ayer Es imprescindible Playstation Plus Para jugar a Godfall Sí Godfall El videojuego de la discordia de repente ¡Claro! ¡Claro! Ahora Todo el mundo está atacando al Godfall Mucha gente está atacando al Godfall ¡Oye! ¡Gracias a mierda! El videojuego que está conectado a internet ¿Y si me voy al pueblo qué pasa? Hay mogollón De juego Hoy en día Que tienes que estar sí o sí conectado a internet Oye, si te gusta bien Si no te gusta Pues no te lo compres ¡Ya está! O sea, ya está Ya está Pero no Nada Echar mierda a la revés No Vale Godfall Puede interesarte más Puede interesarte menos Bueno, es un juego Es un juego que como todos saben Pues va a tener un sistema de looteo Y al parecer Todo lo primero PlayStation Plus Descartado Yo mismo En mi video de ayer Dije que había Que hacía falta PlayStation Plus Porque la desinformación Señoras y señores Caemos todos Todos estamos abiertos A caer en la desinformación ¿Vale? De acuerdo La PlayStation Estaba apagada Estaba apagada En el show de los japos La PlayStation 5 Tiene 8 Teraflores Nada más Los otros dos son Teraflores inventados Playstation 5 No admitirá La segunda mano Bye La PlayStation 5 No tendrá Ray Tracing Y ahora sí Empezamos Con el show Señoras y señores Ray Tracing PlayStation 5 Va a tener Ray Tracing Algunos ya están diciendo Que es un Ray Tracing Cuñado La gente dice Pues que el Ray Tracing De Series X Pues es un Ray Tracing Mejor ¿Por qué? No lo sé Porque tiene Mejor hardware Para ese Ray Tracing Y el Ray Tracing Es súper importante El Ray Tracing Nos han estado Pasando por la cara Así Nos han estado pasando El Ray Tracing Por la cara Pues un montón de tiempo A la gente Sonier ¿No? A lo que se ve ahora En las fores Ese equipo Es lo mejor Ray Tracing Ray Tracing Ray Tracing El Brute Tiene Ray Tracing ¿No? Sí, sí, sí Bueno Pues ha estado Bertito Phil hablando Ha estado Bertito Phil Oye Que no estamos hablando Ya de que ha hablado Que si el calvo Que si ha hablado No Ha hablado Phil Spencer Phil Anaconda Spencer Se le ha estado hablando Se le ha preguntado Por algunas de esas cosas De las que muchos Presumen En los foros Yo lo digo Muchas veces No es lo mismo El Xboxer Que el Xboxer De foros El Xboxer Está jugando A videojuegos ¿Vale? Es Muchos de esos videojuegos Online Muchos de esos videojuegos Pues con conexión Permanente a internet Y no tienen ningún tipo De problema Están conectados Permanentemente a internet Y no hay ningún tipo De problema Pero Los Xboxer De foros Ellos dicen Que juegan mucho Tienen tropecientos mil Gs Y un montón de cosas Pero luego están Todos los días En el foro No juegan Con conexión Permanente a internet Están protestando Porque Un videojuego Que no les interesa Para nada Porque no se lo van a comprar No les interesa El Godfall No les interesa No les interesa Pero tienen que rajar Del Godfall Diciendo Pues que va a tener Eso Con conexión Permanente a internet No Y encima Luego las no noticias No inventando Que hay que estar Suscrito al Playstation Plus Cuando es mentira Bueno Da igual Matizado Ya lo he matizado En mi canal Porque yo también Solté esa mentira Por mi boca Lo que digo La desinformación Pues es lo que tiene Bueno Se le ha preguntado Por temas candentes Como es el tema Del Ray Tracing Y el tema Del 8K Bueno El 8K Directamente El Tito Phil Haya así Bueno El 8K No es una aspiración Realmente Lo del 8K Bueno Si llega Llega Pero que no es una aspiración Nosotros nunca hemos dicho Nada de 8K Muy bien Oye Es verdad No lo han dicho Pero luego hablan Del Ray Tracing Y el tema Del Ray Tracing Si que es interesante Porque el Ray Tracing Si que nos lo han pasado Por la cara El Ray Tracing Si que nos lo han vendido El tema Del Ray Tracing Es el caballo De batalla De la nueva serie X Se nos ha dicho DirectX Envidia Oh Trabajan con envidia Codo con Codo Y luego Cuando le preguntan Por esto Dicen No pero es que Hay juegos que no van a llegar bien Con Ray Tracing Y tal Y el dice Bueno Dice Podría decirse La pregunta Del tío Que le hizo la entrevista Que tiene mala ley Yo no Podría decirse Amigo Phil Anaconda Spencer Que el Ray Tracing Es un fracaso Que no es lo esperado Que no cumple Las expectativas El Ray Tracing En Xbox Series X Bueno Si me lo dice Así De esa manera Pues Pues sí Podría decirse Que sí Podría decirse Que Que el Ray Tracing Es un fracaso Y ahí es donde Yo me parto Lojete Y ahí es donde Yo me parto Lojete Porque El 8K vale El 8K Han dicho que envidio Y tal Y habrán juegos Que lleguen a 8K En Series X Seguramente El Pong Seguro que llegará A 8K Pero El tema del Ray Tracing Sí que me parece Bastante gracioso Porque Que Esto sí Que nos los han vendido Un montón Esto sí Esto es de loco Yo he visto En mi caja de comentarios Millón de gente Diciendo Pero La Play no tiene Ray Tracing La Play no tiene Ray Tracing Montones Montones Youtubers 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 Nombre o no Nombre o no Grande Boca Enorme Bocón Mamer Cuantas veces No lo han No lo han oído Hablando Las maravillas Del Ray Tracing De Xbox Incluso con el Gameplay del Halo Infinite Que nunca tuvo Ray Tracing Y sin embargo Él lo vio Otros más Que lo han visto Que no Que mate No que lo han visto ¿No? Sí, sí Los Voy a poner aquí Una imagen No ni nada Escaso No ni nada Escaso Voy a poner aquí Una imagen Señores y señores Súper bonita ¿No? De lo que viene siendo Un tweet De nuestro amigo Y vecino Bocón Mamer ¿No? Oh 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 Siempre Gamer Nunca Fanboy Es lo que digo ¿Por qué? Si eres fan De Playstation Eres un fanboy Si eres fan De Xbox Eres un gamer Sí, 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 sí Pero yo los conozco A ustedes Los conozco Y sé que muchos De ustedes Ahora mismo Pues se estarán preguntando Estarán diciendo Pero el pate Esto es Una entrevista De mierda Sacada seguramente Pues de algún medio Sony De la prensa Pipero Másónica Pagada por Sony Porque Sony Es el amo Porque Sony Es mala Y Xbox Es buena Y porque Xbox Está haciendo las cosas Muy bien Y Sony Lo está haciendo Todo muy mal Y Sony Arriba y para abajo Sí, sí Lo que todos los días Dicen ustedes Ahí en los poros Que me tienen cansado ¿Vale? Sí Si yo les entiendo Y ustedes dirán Vale ¿En qué te basas? En esa noticia Te basas No Hay otra noticia Aquí tenemos Una Devil McCry 5 Un videojuego Que ya sabemos Que en Playstation 5 Va a tener En Ray Tracing Ray Tracing De día 1 El Ray Tracing De día 1 Va a tenerlo En todos los niveles Sin ningún tipo de problema Y que sin embargo En esta noticia Pues ya nos están comentando De que no De que no De que en Xbox No va a tener Un Ray Tracing De salida Que el Ray Tracing Vendrá en un parche En un parche pirata Parche Vendrá en un parche Post lanzamiento Y la parte graciosa De esto Es que no va a estar En todos los niveles ¿No? Y ahí es donde Ahí es donde digo yo A ver Pero no es que No es ¡Ah! ¡Vaya pelo! ¡No es! No es que Xbox Tenía 25 Tera Flow Gracias al Ray Tracing No era eso No era que Xbox Tenía 25 Tera Flow Gracias al Ray Tracing Me hizo muchas veces Muchas gracias una cosa Porque cuando salió La presentación De Playstation 5 Y salió No es de Dima Cry 5 Yo tengo que reconocer Que a mi Dima Cry 5 Remaster este No lo voy a comprar Ni lo voy a tocar Ni con un palo Porque yo no voy a comprar Ningún remaster A no ser que te venga La mejora gratuita Con el juego tal No voy a comprarlo Lo dejo claro Lo dejo claro Pero a mi hizo mucha gracia Porque todo el mundo Todo el mundo Dime Remaster Retracing Claro que si En un juego Old Gen Pero que equipo Pero que equipo ni eso O sea Xbox Series X No va a poder Ni con eso De salida Van a tener que hacer Unos parches Y unas movidas Bueno esto puede ser Seguramente porque habrán Trabajado junto Bueno vale Ya vamos a parar Un poco el troleo Si estoy troleando Bastante Lo de la noticia es real Lo de la noticia es real Evidentemente Yo supongo que Xbox Series X Si lo puede mover Pts 5 Series X Para poder mover el Raider Siempre para que ustedes Vean un poquito En como es la movida A esto Esto es lo que quiere Esto es lo que quiere La masa de gente La masa de gente Quieren esto Noticias Oh Xbox feo Caca culo Porque playstation Caca culo Y es así Ni una ni otra Lo que sigue es verdad Lo de la Lo de la Lo del tito film Y el tema del ray tracing Yo les voy a decir una cosa Gente El ray tracing No es fácil de mover No es fácil de mover Y si Habrán juegos ahora A principios de generación Que se hagan con ray tracing Con brilli brilli Y demás Pero a medida que la generación Vaya avanzando Que los videojuegos Se vayan cargando más Que sean más pesados Pues va a costar más Ver juegos con ray tracing Completos Y con ray tracing Parcial Empezaremos a ver Modo rendimiento Ese que tanto les gusta ¿Verdad? A los que critican A playstation 5 El modo rendimiento del juego tal El modo rendimiento del juego cual De Sony Que malo está haciendo Sony Ese modo rendimiento Lo veremos en series X También lo veremos en PS5 Por supuesto En el que se podrá jugar Con Y donde se podrá jugar Con O sin ray tracing ¿Vale? Porque es así Es que Lo verán ustedes No lo digo yo Ya irán viéndolo Porque ahora mismo Los juegos son intergeneracionales Son juegos que pesan tanto Pero a medida que el tiempo vaya pasando Los gráficos vayan mejorando Que la tecnología Vaya avanzando también Porque Salen las consolas ¿Para cuántos? 5, 6, 7 años Para los próximos 5, 6, 7 años Tendremos estas consolas Actualmente son consolas Bastante potentes Las dos Pero a medida que vaya pasando el tiempo Pues será más difícil Implementar todo esto Porque los juegos pesarán más Y el ray tracing Ya lo estoy diciendo yo Que es bastante complicado de mover Incluso a día de hoy Con lo que hay en el mercado Pues Los videojuegos Cuesta moverlos a 60 frames 4K Que es lo que nos prometen En esta generación Con ray tracing Es Muy complicado Incluso con hardware actual Ahora han salido las 3, 80 Bueno ya las 3, 80 Ya van más desahogadas Pero es que las 3, 80 Están muy por encima De lo que te ofrece Una consola de nueva generación ¿Entienden por dónde voy? O sea Esto es así Y A mí Yo les voy a decir una cosa A estas peleitas De potencia Mi X Tiene Dos Teraflops Más Y tal Estos son peleas de manco Lo que importa Y lo he dicho siempre Señoras y señores Y aquí ya se acabó El troleo Son los videojuegos A día de hoy Esto no me lo puede negar Ningún Xboxer Ni ningún aficionado A los videojuegos En general Nadie me puede venir A mí a decir Que Xbox One X Xbox One X Que Xbox Series X Tiene videojuegos de lanzamiento A día de hoy El lanzamiento de la Xbox Series X Es tan ventajosa Como Tan ventajoso Como el que fue El lanzamiento de Xbox Series X Xbox One X Igual Equivale a lo mismo O sea Oh Nueva consola Si Más potente Si A 4K Si Juegos exclusivos Para la consola A día de hoy No Equivale exactamente A lo mismo Ya luego en diciembre Llegará el The Medium Que el The Medium Tengo que decir una cosa Espero que sea un juegazo Yo lo que he visto Del The Medium Me llama muchísimo La atención Pero vale 50 a pavos Y el estándar De hoy en día En los videojuegos Digan lo que digan Los Tontubers Son 80 Ese va a ser el estándar Entre 70 y 80 euros Van a ser los precios Recomendados Esto ya es No lo Son y Culpa de Sony Si vale Si Culpa de Sony Es el estándar Que va a ver Y este vale 50 Por lo tanto Yo que me espero Del The Medium Porque sea un juego Eso Un juego Que va a ser cortito Seguramente Que va a estar muy bien Pero que eso Con un doble A Y eso llegará en diciembre Del Halo No sabemos nada Pero nosotros seguimos Con los Teraflos Y ya le he visto Las tripas a mi consola Y ya tal Piensen Porque es que a mi Ya estoy empezando Se me está empezando A inflar Lo que viene siendo La bolsa escrotal De escuchar lo mismo Es que Xbox Lo hace todo muy bien Y Sony Lo hace todo muy mal ¿Vale? Vale Sony lo hace todo muy mal Pero Sony De día uno Te va a tener un par de juegos Ahí de lanzamiento Pues parte de equipos ¿No? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Los videojuegos O los Teraflopis? Mira a lo que voy Y encima desinformando Pues sí En el día de hoy En el día de hoy Pues yo me he vuelto Un poco desinformador También ¿No? Un poquito A darles de la misma medicina Sí Oh El Tito Phil Esto es verdad Lo que he dicho El Tito Phil Sale Es una entrevistilla Que han hecho Y sale esto Pero por supuesto Que yo lo he cogido A mi favor Y lo he agarrado Y lo he manipulado Como hacen estos tipos Lo que pasa es que yo te lo digo Al final del video Estos tipos Lo dicen como que Ellos tienen la verdad absoluta ¿Vale? Es una gilipolle ¿Vale? Y lo del tema de El tema de la noticia Del Devil May Cry 5 Pues mira A partir del día 1 Pues probablemente El videojuego Esta remasterización Pues la hayan estado trabajando Como base En Playstation 5 Y que tengan que adaptar Pues el Ray Tracing Al sistema No sé Estoy hablando por hablar Pero que es así O sea Día 1 Devil May Cry 5 En Xbox No tiene Ray Tracing Y en Playstation 5 Sí ¡Ja! ¡Búo! ¡Jo! ¿Vale? Pues nada gente Espero que el video Eso les haya parecido interesante Graciosete Por lo menos Sé que a mucha gente No les va a gustar Sé que voy a tener Un gran puñado de dislikes Como siempre Porque es lo que hay Y eso Y antes de irme Dejar un mensajito A los que me están insultando En el chat Del Bocón Gamer Del Bocón Gamer Me están insultando Que sepan Que yo no estoy en ese chat nunca Pero que sepan Que a mi me llegan los insultos Cuando los coja un día Y les diga de todo En un directo En Twitter Después no vayan llorando Es que el pañe Me dijo cosa Porque vamos Los voy a dejar en ridículo ¿Vale? Yo soy un youtuber Que responde Yo respondo Lo digo claro A mi si me das Doy ¿Ok? Aquí que ha dicho Caballero del Zodiaco Bueno Y yo que les digo Pues lo de siempre Que la vida es meter la moneda La cara partida Hasta la última vez Este es el canal del Pate Videojuegos y Movidas Si te quieres comprar Las series X Cómpratela Si te quieres comprar La playstation 5 Cómpratela Ambas van a ser Grandes consolas Señoras y señores Se viene El invierno va a ser largo El invierno va a ser largo Y alberga horrores La noche oscura Y alberga horrores Hasta luego La resistencia